Piketty y Mansell llegaron con posibilidades de título a última carrera del año, pero su rivalidad hizo que se quitaran entre sí la posibilidad de ganar puntos, lo cual permitió que Alan Prost se alzara con el título. Se recuperó en 1987 cuando acumuló 3 triunfos y 7 segundos puestos que le permitieron consagrarse campeón. Nélson Piquet Sotomayor Nelson Piquet Sotomayor, más conocido como Nelson Piquet, es un ex piloto de automovilismo brasileño. Obtuvo 3 campeonatos de Fórmula 1 en los años 1981, 1983 y 1987, finalizando subcampeón del mundo en 1980 y tercero en los años 1986 y 1990. El piloto logró 23 victorias, 60 podios y 24 pole positions en dicho certamen, habiendo competido para los equipos Ensign, McLaren, Bravan, Williams, Lotus y Benetton. En el año 1983 se convertiría en el primer piloto de la Fórmula 1 en proclamarse campeón al comando de un monoplaza equipado con un impulsor duroalimentado, siendo este un Bravan BMW. Entre sus negocios que realizó luego de retirarse como piloto, Piquet fundó el equipo de automovilismo Piquet Racing, que disputó la Fórmula 3000 Internacional en 1992. Luego creó Piquet Sport para apoyar la carrera deportiva de su hijo Nelson Jr., participando entre el año 2000 y 2009 en la Fórmula 3 Sudamericana, Fórmula 3 Británica y más tarde en la GP2 Series. Otro de sus hijos, Pedro Piquet, también es piloto. Dos autódromos brasileños llevaron el nombre de Nelson Piquet, Jacare Paguá, donde ganó dos ediciones del Gran Premio de Brasil y el Circuito de Brasilia. Nació en Río de Janeiro, hijo de un ministro de gobierno brasileño. Para ocultar su identidad en los inicios de su carrera, utilizó como apellido Piquet una versión mala escrita del apellido de soltera de su madre. Piquet fue un joven prodigio en la Fórmula 3 Británica, obteniendo el título en 1978, además romper el récord del número de victorias por temporada que anteriormente le pertenecían nada más ni nada menos que Jackie Stewart. Ese mismo año debutó con 25 años en la Fórmula 1 con el equipo Enzim en Alemania, en donde no pudo terminar la competencia. En las siguientes carreras compitió con el equipo BS Fabrication, que corría con el McLaren M23 y para la última carrera de aquella temporada fue fichado por el equipo italiano Brabant. Finalizó dos de las cinco carreras en el noveno y décimo primer lugar. Quedó confirmado como segundo piloto para 1979 como compañero de equipo de Likinauda. Puntó solamente en Holanda al terminar cuarto, a la vez que tuvo seis abandonos por fallos mecánicos y cinco por choques, quedando décimo quinto en el campeonato. Y una actuación similar de Likinauda con el poco competitivo Brabant BT48 motivó el retiro del austríaco y la promoción del brasileño como primer piloto del equipo. En el año 1980, el Brabant BT49 diseñado por Gordon Murray demostró ser claramente superior. Junto a un motor Cosworth más fiable que el anterior Alfa Romeo, Pickett logró tres victorias, seis podios y diez llegadas en la zona de punto, que le fueron suficientes para resultar subcampeón por detrás de Alan Jones. El brasileño obtuvo tres triunfos y siete podios en 1981, de modo que superó por un punto a Carlos Reutemann y se coronó campeón del mundo de Fórmula 1. La polémica por los tanques de agua de los Brabant complicó la temporada 1982 de Pickett. Puntó en solamente cuatro carreras, destacándose una victoria y un segundo puestos, pero los motores BMW turboalimentados fallaron repetidamente y se volvieron a utilizar los Cosworth atmosféricos, menos potentes. Así, el brasileño quedó en el décimo primer lugar en el clasificador final. Pickett se enfrentó al Renault de Alan Prost y al Ferrari de René Arnoux en la temporada 1983. Los tres, disponiendo de motores turboalimentados desde la primera prueba, cosechó tres victorias y ocho podios, superó por dos puntos a Prost y consiguió su segundo campeonato. Fue el primer campeonato de pilotos de Fórmula 1 ganado con un motor turbo. Eliseo Salazar, el único piloto chileno de la historia que ha corrido en la Fórmula 1, competía en 1982 en esa categoría, en la escudería alemana ATS, considerada de nivel medio y compartida pista junto a verdaderos titanes del automovilismo mundial. Uno de los más renombrados era el piloto brasileño Nelson Pickett, quien en esa temporada se había juramentado para defender su título de campeón mundial de la especialidad. El mejor lugar de Salazar hasta el momento había sido un quinto lugar en el Gran Premio de San Marino en 1981, pero las contrastes fallas mecánicas de su auto lo obligaron a veces a abandonar las carreras, le conspiraba contra su mejor desempeño. Durante el Gran Premio de Hockenheim-Rin disputado en Alemania, ambos pilotos sudamericanos se encontrarían, aunque en circunstancias no muy amistosas. Pickett disputaba el campeonato de la Fórmula 1 y lideraba esa carrera con holgada ventaja, pero cuando se disponía a adelantar al auto de Salazar para sacarle una vuelta de ventaja, el auto del chileno obstruyó la entrada en una curva al monoplaza del brasileño. La maniobra derivó en un violento toque, lo que terminó de sacar a los dos pilotos de la carrera. Pickett, hecho una furia al ver que Salazar había ignorado las banderas azules que le obligaban a abrir paso a su vehículo, se bajó de su auto y caminó iracundo en dirección al chileno, quien también se había apeado del suyo. Sin siquiera sacarse el casco, el brasileño se acercó a Salazar y le propinó una andanada de sorpresivos puñetazos y manotazos. El chileno, descolocado por la agresión, no hizo amago de devolver los golpes, quizás porque sabía que involuntariamente le había robado un triunfo seguro al piloto brasileño. Lo curioso es que varios años después el propio Salazar confesaría que Nelson Pickett no solo era uno de los pilotos que más admiraba, sino que éste incluso lo había ayudado a principios de su carrera. Mi historia con Nelson nació en la Fórmula 3 británica, yo siempre tuve una gran admiración por él y justo el día de mi primer carrera allá, por el año 1979, me encontré con él llegando en un Alfa Romeo. Para mí fue como la aparición del señor, me llevó y después de eso nos hicimos amigos. Y me ayudó y se convirtió en uno de los factores claves de mi carrera en Europa, lo que del choque fue una desinteligencia de ambos y por supuesto que fue un momento muy difícil para mí, ya que él era mi ídolo, relató Salazar. Los dos protagonistas de esta historia se volverían a encontrar dos décadas más tarde y sellarían las paces con un gran abrazo. Y para graficar que el incidente era cosa del pasado, en tona de broma ambos pilotos hicieron una especie de recreación de la pelea para que una cadena deportiva internacional, posando en actitud de boxeadores, muy sorrientes y con los puños en alto. Ambos pilotos se dejaron fotografiar como si volvieran a estar de nuevo frente a frente en la pista alemana de Hockey High Ring. Continuando como piloto de Brabant en 1984, los cuatro abandonos por rotura del motor BMW en el comienzo de la temporada eliminaron a Piquet de la contienda del título. Luego alternó dos victorias y otros dos podios con nuevos abandonos, lo cual le permitió remontar hasta la quinta posición final en el campeonato del mundo. En el año 1985, el piloto padecía de unos neumáticos Pirelli inferiores a los budias de los demás equipos de punta, por lo que puntuó en apenas cinco carreras. Sus mejores actuaciones las realizó en los circuitos más veloces del calendario, mejor adecuados a su automóvil, destacándose una victoria en Paul Ricard y un segundo puesto en Monza. Con ello, el brasileño resultó octavo en el campeonato y cerró su etapa en Brabant. Piquet pasó en 1986 al equipo Williams, cuyo FW11, diseñado por Patrick Head y Frank Derny, y cuyos motores Honda se mostraron a la par de McLaren de Prost, marcó el inicio de lo que sería uno de los más grandes duelos de la categoría, frente a Nigel Mansell. El hecho de tener dos pilotos talentosos con semejantes egos en el mismo equipo era un presagio de futuros conflictos, y así fue. Ese año, Piquet y Mansell llegaron con posibilidades de título a última carrera del año, pero su rivalidad hizo que se quitaran entre sí la posibilidad de ganar puntos, lo cual permitió que Alan Prost se alzara con el título. Piquet quedó relegado al tercer puesto final, pese a sus cuatro victorias y diez podios. Nelson se recuperó en 1987 cuando acumuló tres triunfos y siete segundos puestos que le permitieron consagrarse campeón, a pesar de las seis victorias de Nigel Mansell. No obstante, su deseo de ser número uno indiscutible en el equipo lo llevó a cambiarse a Lotus para el año 1988. El cambio de equipo marcó un vuelco en la carrera de Piquet, quien comenzó a perder su reputación al no obtener victorias en 1988 ni en 1989. En su primer año logró tres podios y puntuó en siete carreras, finalizando sexto en el campeonato. En el segundo año fue aún peor, entre otros motivos, por los motores ya clientes poco potentes, cuando incluso no clasificó en una carrera. Piquet puntuó en cinco fechas de 16 sin ningún podio y quedó octavo en el campeonato del mundo. Un acuerdo con el equipo italiano Benetton, basado en pago por resultados, le permitió volver en los primeros planos. Contando con un motor Ford oficial en 1990, logró dos victorias y otros dos podios y quedó fuera de los puntos en solamente cuatro carreras. Así quedó tercero en el campeonato, empatado con Gerber Berger por 43 puntos. Si bien Piquet había marcado 44, uno fue descontado por la regla de los 11 mejores resultados. Al haber ganado dos carreras y Berger ninguna, Piquet quedó tercero por detrás del McLaren de Ayrton Senna y la Ferrari de Alain Prost. En el año 1991, Piquet obtuvo su último triunfo en la Fórmula 1 en el circuito de Montreal, donde superó a Nigel Mansell, su rival de antaño, en la última vuelta de la carrera debido a una falla en el auto del piloto británico. El brasileño finalizó sexto en el campeonato, con un total de tres podios y ocho arribos a la zona de puntos. A su retiro de la Fórmula 1, Piquet fue a correr a Estados Unidos en las 500 millas de Indianápolis de la serie Kart para el equipo Menard. En 1992 sufrió un choque en las prácticas, que le causaron lesiones en los pies que le requirieron un año de rehabilitación. El piloto retornó a Indianápolis en el año 1993, donde clasificó décimo tercero y abandonó tras 38 vueltas por rotura de su motor. Aparte de su actividad en monoplazas, Piquet compitió en automóviles deportivos para la marca BMW. En 1981 venció en los 1.000 kilómetros de Nürburgring, junto a Hans-Joachim Stuck en un BMW M1. En 1996 y 1997 disputó las 24 horas de Le Mans, como piloto oficial de BMW en un McLaren F1, finalizando octavo y abandonando respectivamente. También en 1986 venció en las dos carreras brasileñas del BPR Global GT Series, también con un McLaren F1 BMW. Nelson Piquet también es conocido por su personalidad y figura polémica dentro y fuera de las pistas. En 1988, en una entrevista para una revista, se refirió al británico Nigel Mansell como un tonto sin educación y a su esposa como fea, y trató de viejo senil al fundador de Ferrari, Enzo Ferrari, diciendo también que el equipo italiano habría grandes resultados si su fundador fuera joven. También acusó públicamente a su compatriota Ayrton Senna de ser homosexual y que mantenía relaciones sexuales con los mecánicos de su equipo, además de catalogarlo como taxista de Sao Paulo, solo para desprestigiar a Senna, que cada vez ganaba más popularidad entre los brasileños y en todo el mundo. Tiempos después, tuvo que retratarse de lo dicho frente a un tribunal en el cual Senna lo emplazó. Mansell quedó particularmente indignado por los ataques personales a su familia, que creía que estaban fuera de lugar. Piquet continuó refiriéndose públicamente a Senna como gay hasta el año 2020. En el año 2022, la prensa británica viralizó una entrevista de un medio brasileño en la que Piquet se refería en términos racistas a Lewis Hamilton como negrito, durante un debate por el incidente que protagonizó el británico con Max Verstappen en el Gran Premio de Gran Bretaña del año 2021. En un comunicado sobre sus palabras, la Federación Internacional del Automóvil dijo La FIA condena enérgicamente cualquier lenguaje y comportamiento racista discriminatorio que no tiene cabida en el deporte o en la sociedad en general. Piquet contrajo matrimonio por primera vez en 1976 con la brasileña María Clara, con la cual tuvieron un hijo en el año que duró su matrimonio. Luego se casó con la neerlandesa Silvia Tamsma, ex novia de Helio de Angelis, y tuvo tres hijos, Nelson, Julia y Kelly. También tuvo a Laszlo con su novia Catherine Valentin. Está casado con la brasileña Viviane de Souza Leao y tienen dos hijos, Pedro y Marco. Tanto Nelson como Pedro son pilotos de automovilismo. Nelson llegó a correr en la Fórmula 1 con Renault y fue campeón de la Fórmula E. Y Pedro corre en el Stock Car Pro Series. Como nota de calor, su hija Kelly es la pareja actual de inerlandés Max Verstappen, también piloto y tricampeón mundial de la Fórmula 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!